Tengo uno de vida, güey. ¿Qué? ¡Sí! ¿Él? ¡Él su dúo! ¡Está muerto su dúo! ¿Qué dices? Güey, pues eso era otro dúo, güey, era otro dúo, güey. De la nada llega otro dúo, güey, no sé qué pedo, me dejaron de 200 a 0. ¿Qué te habrá pasado? ¿No te dolerán las patas ahorita? No, nada de eso, no sé qué me hables.